¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a realizar la instalación de una radio Android de 9 pulgadas en un Chevrolet Zahil del año 2018, así que acompáñame a ver el video del resultado final. Y bien mis amigos, aquí ya tenemos el arnés para este vehículo del año 2018, Zahil, necesitamos exclusivamente este kit de cables que viene ya con sus respectivos cables para conectar al módulo original y también tenemos aquí este módulo CAMBUS lo cual en los vehículos a partir del 2016 ya debemos colocar con ese módulo. Y bien ya estamos desarmándole la mascarilla para sacarle el radio original, lo cual tiene aquí estos tornillitos, vamos a desarmarlo y a cambiarlo con esta mascarilla, miren aquí está ya la mascarilla nueva y aquí debemos colocarle estas salidas del aire acondicionado, la que le sacamos de la anterior mascarilla. Y ahí ya le hemos colocado las salidas del aire acondicionado, solamente debemos presionar y automáticamente ya se aseguran en las linchas. Y ahora vamos a colocar la radio Android de 9 pulgadas, miren ahí como queda y toca colocarle con unos tornillos en la parte de atrás, aquí debemos colocarle 1, 2, 3 y 4 tornillitos para que quede bien seguro. Y posteriormente ya le hemos colocado la mascarilla nueva en este vehículo y miren el resultado final como quedó instalado la radio. Espero que les haya gustado mis amigos, no olviden suscribirse y darle like para seguir subiendo más contenido, nos vemos en un próximo video, chau chau. Gracias.